¿A qué fuerte hará vulnerable a tu enemigo? Buenas a todos, chicos y chicas, aquí Aruki nos habla para hacer la parte número 9 de Assassin's Creed 1 Lo has hecho bien, Altair. Confío en que este sea el primero de una serie de éxitos. Tamir habló como si te conociera e insinuó que mi misión escondía algo. El significado no depende de un solo acto, sino del contexto en el que se lleva a cabo. Las consecuencias nacen de ahí. ¿Pero hay algo más que deba saber? Altair, la causa de tu mayor fracaso fue saber demasiado. Prefiero no darte toda la información para asegurarme de que no cometes el mismo error por segunda vez. Entiendo. No lo entiendes y seguirás sin entender hasta que hayas aprendido tu lección. Pero has hecho bien tu trabajo. Te devuelvo un grado de tu rango y también una pieza de tu equipo. Ahora vete. Va, creo, a Jerusalén. En ambas ciudades hay hombres que requieren tu atención. Los jefes de zona te informarán de lo que debes hacer. Vale, pues como saben, hemos matado a Otamir en el capítulo anterior. Y ahora pues vamos a continuar recuperando equipo y alguna que otra habilidad más. Como pueden ver, ahora somos capaces de contraatacar de nuevo. Ahora os explicaré en el tutorial de aquí debajo porque lo vamos a... Lo vamos a tener que hacer obligatoriamente. Esta ciudad no es el rey. ¿Alguien le puede explicar por qué haces esto? Vamos, ahí. Vamos, ahí. Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Y aquí, mis alumnos, es como lucha a un asesino. El hombre muerto Estás ocupado, lo entiendo Vámonos ya al siguiente objetivo ¿Por qué correrá de esa manera? ¿Era absolutamente necesario? Vale ¿Qué vamos a hacer? La nueva arma, la hoja corta Pero ahora vamos a sacar la hoja Y vamos a seguir adelante ¿Creéis que alguien me persigue? Es como si alguien le parece que llegara a hablar ¿Qué le pasa? Vamos de nuevo en dirección al reino Y nuestro primer objetivo va a ser Acre, ¿de acuerdo? Será la primera ciudad que vayamos a visitar De estas dos que tenemos Vamos a ir primero a, en principio, Acre Vamos a ver cómo es el mapa ahora Pero en principio Acre es el primer lugar que visitaremos De las dos ciudades que debemos visitar Si has quedado expuesto Matar a uno de tus perseguidores te facilita la huida Vale Vale, vamos a mirar el mapa Vamos a ir hacia Acre entonces ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 A ver las piedras a piedra ¡Suscríbete! Gracias Después traremos esta Trayer eso no nos puso de camino pero ya la daremos por vista más adelante así que vamos a continuar ahora con estas que están aquí debajo ¡Vamos! ¡La aferino! ¡Suscríbete! 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 Vamos a esta que nos coge de paso. ¡Un asasino! ¡¡¡¡¡¡¡ Muy pesado!! ¡¡¡ muy pesado!! ¡Suscríbete! 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 Si has quedado expuesto, matar a uno de tus perseguidores te facilita la huida. La región de Acre, si es verdad que sobre esta ciudad tengo bastantes dudas sobre qué es realmente hoy, a día de hoy estoy hablando, y tendría curiosidad por saber de qué país es o de dónde sí existe ciudad o qué ciudad es a día de hoy, ¿vale? Más por curiosidad, así que bueno, vamos a ver qué tal, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Entramos a la que es pobre en primer lugar, igual que en Damasco, así que vamos a entrar. Otro ciudadano hay que salvar. Pues vamos a salvarlo. Con la habilidad de contraataque también será todo mucho más fácil. Viejo estúpido, tu hay un problema. No le he hecho nada malo. Inténtalo. Pagano, morirá por eso. Una vez que pira. Pagano, morirá por eso. Pagano. ¿Quién es? ¿Cómo has hecho eso? Ya no he hecho nada malo. Pagano, morirá por eso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es un mal augurio. ¿Quién ha visto lo que ha pasado aquí? Vamos a ocultarnos en los heraldos de esta zona que acabamos de desbloquear. ¿Quién ha visto lo que ha pasado aquí? Yo no, yo no vi nada. Yo estoy escondido. Vale, vamos a entrar. ¡Ay, Dios! ¿Cómo ha podido suceder? Ya estamos dentro de Acre. Ya estamos dentro de Acre. Vamos a subir a esta primera atalaya ahora. Esto es bastante divertido. Ya estamos dentro de Acre. Ya estamos dentro de Acre. Ya estamos dentro de Acre. Que está aquí abajo. Para dar por finalizado ya este capítulo. Para no estar dando muchas vueltas y repetir lo mismo. Porque verdaderamente ahora ya saben lo que toca. Es empezar a reconocer todo el terreno. Eso lo vamos a dar por visto. Es decir, lo que vamos a hacer ahora en el próximo capítulo es ir directamente por las misiones de este enemigo. ¿Vale? Del enemigo que está en esta zona. Vamos allá. En primer lugar ahora iremos a la casa de asesinos ya para dar por finalizado este capítulo. Y en el próximo ya tendremos hecho las atalayas y el... Vale. Vale. Soy pobre. Estoy enferma y ha frío. Mi familia está enferma y se mueve. Que sobra. Que sobra. Los sarracenos en todos los frentes. Les hemos expulsado de Acre. Y también de los campos que lo rodean. Ahora se retiran al sur. Suplir. ¡Vamos allá! ¿Por qué lleva tanta prisa? ¿Por qué no caminos como los sarracenos? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Eres inteligente, sin duda. Y por eso... ¡¿Qué le pasa?! ¡Lárgate, monje! ¡Lárgate, monje! ¿A dónde va ese botarate? ¿Has visto eso? ¿Te atreves a robar delante de mí? Pues va a costarte largo. ¡Vas a morir! Bueno, no tenía intención. ¡Estúpido! ¿No sabes que ya has perdido? ¡Allí! ¡Es un asesino! ¡Roberto! ¡Arreglo! ¡Nosotras! ¡Gracias! ¡Ya! ¡No! 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 Aún así, me has hecho un favor. Me aseguraré de que seas compensado. ¡Hombre, es un criminal! ¡Guardia, está aquí! ¡Eh! ¡Eres un asesino! ¡No te escaparás de mí! Tarde o temprano te encontraré. No debiste involucrar. Vamos a ver si ya no hay más incidentes. Y ya estamos aquí. La iglesia de María de Josafat al oeste sigue siendo un lugar muy concurrido. De momento, con esos tres lugares será suficiente. Gracias por la información, Rafik. Procuraré aprovecharla. Sé que así será. Vale, pues con esto ya visto, en el siguiente capítulo ya iremos a por las misiones obligatorias de Garnier de la Plus, que es este enemigo nuevo a derrotar. Entonces, vamos a dejarlo aquí, chicos. Y nos vemos en el siguiente capítulo ya con todas las atalayas examinadas y con todos los ciudadanos salvados. ¿De acuerdo? Un saludo para todos. Espero que os haya gustado. Suscribiros, comentar, like, lo que queráis. Y un abrazo desde Bartedeiro lleno. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.